En los dos últimos fines de semana en el departamento de Arauca han disminuido los accidentes de tránsito fatales. Al parecer los conductores estarían tomando conciencia a la hora de conducir sus vehículos. Es un parte de tranquilidad para el pueblo araucano. Los últimos dos fines de semana, especialmente el anterior que fue Puente Festivo, tuvimos unos buenos resultados en la parte de accidentalidad. Ya únicamente tuvimos tres accidentes de tránsito con algunas dificultades en sus ocupantes, especialmente uno en el municipio de Arauca, que fue unos señores que venían de un coleo en Caracol, si no estoy mal. Hubo un micro sueño y esas personas se salieron de la vía sin causarle ninguna afectación normal del accidente. Y decirle que este fin de semana también es un fin de semana donde no hemos tenido ya dos fines de semana que no hemos tenido nada trágico con pérdidas de seres humanos, que es lo esencial y lo primordial para el departamento de Arauca. Según el director del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca, Wilber Pérez, al parecer algunos conductores han entrado en conciencia para conducir. Aquí vamos, poco a poco vamos socializando y vamos aprendiendo. Esto es de algo común y algo mutuo de la persona como tal. Empezar a tener ese estado de conciencia de que conducir en estado de embriaguez, en estado de licoramiento, conducir en exceso de velocidad, lo que es la parte de distracción, es algo muy pero muy esencial que tiene que estar pendiente para poder evitar aquellos accidentes de tránsito y especialmente aquellos que nos conlleva alguna fatalidad como es la pérdida de un ser humano. El funcionario manifestó que las campañas educativas del Instituto de Tránsito continuarán en esta región del país. Seguimos con las campañas educativas. No ha sido un año muy bueno para el Instituto y especialmente para nosotros como Instituto en la parte de capacitaciones. Estamos esperando que inicie el otro año donde podamos nosotros llegar y empezar aquellas capacitaciones con la parte de las escuelas, con la parte de aquel nicho en especial que es el nicho de la parte de conductor de motocicleta que es el actor vial más importante y el que nos ha llevado a que los índices de accidentalidad para el departamento de Arauca sean altos. De otro lado, el próximo jueves se realizará el Consejo Territorial en Seguridad Vial donde participará el Ministerio de Transporte. El día jueves está pronosticado en la agenda de la señora Ministra de Transporte el Consejo Territorial de Seguridad Vial para el departamento de Arauca. Este Consejo Territorial se irá a realizar el día jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde donde tenemos la presencia de la señora Ministra de Transporte, la Vice Ministra donde vamos a tener la presencia del director nacional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial el general director de la Policía Nacional de ITRA para Colombia donde vamos a tener la presencia del señor Gobernador y de cuatro alcaldes de los municipios del departamento de Arauca como lo son Puerto Rondón, Tame, Saravena, Arauquita, perdón, y el municipio de Arauca Capital. Es algo muy importante ese Consejo Territorial porque en este Consejo Territorial, uno, damos un informe de cómo vamos en cuestiones de accidentalidad en el departamento de Arauca que hemos venido haciendo y desarrollando durante estos meses en cuestión de accidentalidad y de la misma forma no permite ya que tenemos aquí la presencia de los altos funcionarios que tienen que ver con la parte de movilidad en Colombia donde podemos llegar también y poder gestionar aquellos recursos necesarios de nivel nacional para poder invertir aquí en los municipios. Allí se realizará un informe detallado sobre la accidentalidad del departamento de Arauca y también en materia de inversión.